Bueno, muy bien, como les dije, sí, apenas terminamos con la farmacia de turno, volvemos con Julián Ainora, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad y obviamente con él vamos a hablar de varios temas, sobre todo los que son tratados y fueron tratados en la última sesión. Bueno, Julián, vuelvo a repetir, gracias por estar con nosotros. Queremos que nos hables de la última sesión y cuáles fueron los temas tal vez más relevantes de esa sesión. Bueno, nada, nuevamente agradecerte la invitación, para mí es, siempre estoy a gusto cada vez que ustedes me invitan, así que bueno, por eso estamos hoy acá. Bueno, la última sesión del Consejo Deliberante fue el miércoles pasado, no este último sino el anterior, el 24 de julio si no recuerdo mal fue la fecha. Se trataron varios expedientes que, como yo siempre digo, parece que son importantes para una cantidad de familias reducidas a veces, porque nosotros en nuestra tarea todos los días, muchas veces tratamos temas que son autorizaciones para extensión de la red de gas natural, de agua potable, de la red cloacal, que benefician a una vivienda en particular o a un grupo de vivienda en particular, y que escrituraciones, que a lo mejor uno pensara, bueno, pero eso no tiene que ver con el conjunto del pueblo, de la comunidad, sino que es una pequeña cantidad de ciudadanos, pero bueno, yo siempre digo, independientemente de que a lo mejor, por supuesto que una escritura favorece a una familia en particular, hay casos que hay familias que esperaron 25 años para poder tramitar su escritura de forma gratuita a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires del municipio, y para nosotros no deja de ser siempre un motivo de alegría poder acompañar a la familia en ese paso tan importante, como también no deja de ser una responsabilidad, porque lógicamente cada uno de los pedidos que llegan de los vecinos tiene que ser analizado minuciosamente y con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para llegar a ese buen puerto. Así que la gran parte, la mayoría de los temas que se han tratado últimamente tienen que ver con ese tipo de proyectos, y bueno, como siempre te digo, esos proyectos habitualmente se aprueban por unanimidad, por el respaldo de todos los bloques, y porque justamente son muy beneficiosos para nuestros vecinos, y hubo también un expediente que se debatió, que de contenido de tinte eminentemente político, que lo había presentado un bloque de concejales, que fue el bloque de la Libertad Avanza, que pretendía manifestar un respaldo a la ley base que se sancionó a instancias del gobierno nacional, y bueno, ese proyecto fue desaprobado por la mayoría de consejos, particularmente el bloque que yo integro, que es el bloque Unión por la Patria, nos hemos manifestado categóricamente en contra de ese proyecto. ¿Por qué se manifestaron en contra? ¿Qué puntos les hacían más ruido o eso era lo que no estaban de acuerdo? Bueno... Porque sabemos que, digo, porque siempre decimos, hablamos de la ley base, sobre la ley ómnibus, como hablamos en un momento, pero claro, la ley es tan enorme, tan extensa, con cada punto, tiene miles de aristas, entonces realmente se hace a veces un poco difícil entender cuando dicen, bueno, la ley de trabajo, la ley de jubilación, la ley... Sabemos que dentro de cada una de esas leyes tiene dos millones de aristas. En este caso específico del que vos mencionas, ¿por qué se manifestaron en contra? Bueno, yo creo que es una sumatoria de todos los rubros que vos enumeraste recién. Fundamentalmente, como concepto general, estamos convencidos que la ley base no favorece al conjunto del pueblo argentino. Al contrario, es absolutamente perjudicial. Por eso nos manifestamos en contra. Explicar punto por punto sería muy extenso, pero sí te puedo decir, por ejemplo, algunas cosas que afectan la vida cotidiana de nuestro vecino de Salto y de todo el país. La modificación del impuesto a las ganancias que hace que muchos trabajadores que habían dejado de pagarlo a raíz del proyecto que había presentado el entonces ministro Sergio Massa en su momento y que hoy tienen que volver a pagar ganancias, eso afecta a los trabajadores, a las personas que viven de su salario. El salario no es ganancia. Tenemos que partir de esa premisa. Lógicamente que el Estado necesita financiarse con recursos, pero me parece que no es el camino. Ahora, por un lado, el Estado necesita recaudar. Perfecto. Los ciudadanos tienen que hacer un esfuerzo. Muchos ciudadanos acompañan esta cuestión que plantea el presidente de la nación. Decir, bueno, hagamos el esfuerzo ahora y dentro de 30 años vamos a hacer Irlanda, vamos a hacer no sé qué cosa. Mucha gente realmente desea vivir mejor, que sus hijos vivan mejor y acompaña este proceso. Pero digo, el esfuerzo que hay que hacer, lo tienen que hacer los trabajadores asalariados y por otro lado se baja el impuesto a los bienes personales, que sabemos que lo paga gente que tiene una capacidad contributiva mucho mayor. Mucho mayor. Te puedo asegurar que el 95% de la gente que no está viendo ahora. Entonces ese no es el camino. ¿Es el camino la flexibilización laboral, la precarización del empleo en blanco? ¿Es el camino para mejorar la Argentina, sanear la Argentina? Yo creo que no. ¿Esa es la idea de la ley bases? Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, parte de un modelo económico que ya ha fracasado en la Argentina en varias ocasiones. Es un modelo extractivista de los recursos naturales, de las materias primas. Yo la verdad es que, lógicamente, soy un opositor al gobierno del presidente de mi ley. Está claro, cualquiera que me conoce o que sabe la posición política que yo tomo, no les sorprende lo que estoy diciendo. Pero sí creo que, me parece que este gobierno se está equivocando mucho en estos 6-7 meses que lleva. Una de las cuestiones que ejemplifica esto tiene que ver con que tardaron 6 meses en poder sancionar una ley. ¿Y por qué tardaron 100 meses? Bueno, mi ley aprovecha y dice, no, porque la política quiere hacerme la vida imposible, pues son ratas, porque son estos, son el otro. No, un gobierno que llega sin ninguna experiencia en la gestión de gobierno, con minoría absoluta, a dos cámaras, sin gobernadores, sin intendentes, y encima pretende agarrar a latigazos a todo el mundo y es muy probable que no logre acuerdos legislativos. Porque justamente los diputados y los senadores, nos guste o no, algunos nos gustarán más, otros nos gustarán menos, también tienen legitimidad porque fueron elegidos por el voto de la gente también. Y eso hay que respetarlo. ¿Qué pasa o qué les pasa a ustedes como bloque, no? Digo, cuando escuchan decir que, por ejemplo, el Consejo Deliberante no tiene difusión, no se sabe lo que se hace allá adentro, no se sabe qué se discute, qué se pone en discusión en cada sesión. Que, digo, ustedes cuando reciben ese tipo de críticas, ¿qué les pasa? Las críticas son válidas. Yo no me voy a oponer a las críticas. Trato de escuchar a quien me critica, tanto a quien piensa que hago bien mi trabajo como a quien me critica, trato de escucharlo, ver qué puedo sacar. Y seguramente habrá cosas que se hacen bien, habrá cosas que se hacen mal, pero yo tengo la conciencia tranquila que todos los días a las 8 menos cuarto de la mañana, a veces un ratito antes, a veces un ratito después, estoy en mi puesto de trabajo y a las personas que me piden alguna reunión se las concedo. Trabajo codo a codo con el intendente Alessandro, con Camilo. Esto la gente lo sabe, lo puede ver. Seguramente habrá cosas que se podrían hacer mejor, cosas que quizás no se hacen del todo bien, pero estoy tranquilo de, primero, si me, la responsabilidad que tengo y que me han concedido los vecinos con su voto, me genero motivo de orgullo personal, no te lo voy a negar. Y también soy consciente de la responsabilidad que tengo. Y trato de cumplirla de la mejor manera. Seguramente me equivoco, yo no digo, todo bárbaro, no, no, nunca lo voy a decir. Pero trato de poner el cuerpo todo lo que puedo. ¿Qué pasa con las obras en nuestra ciudad? Seguramente ustedes habrán tenido injerencia en este tipo de decisiones, si se aprueban, si no se aprueban, si... Bueno, hay determinadas obras que son provinciales y otras que pasan por el consejo. Hay obras que son, para la gente, bueno, para hacer un reconto. Hay obras que son nacionales, obras que son provinciales y obras que hace el municipio con los recursos propios. Nosotros siempre como bloque, nuestra postura fue, históricamente, acompañar, impulsar todas las gestiones que hace el intendente, que hace el secretario general, que hace infraestructura del municipio, para que vengan hombres a salto, porque sabemos que no solo generan una mejora en la infraestructura local, en el futuro desarrollo de la comunidad, sino que también generan puestos de trabajo, generan movimiento de la economía. Y tenemos un historial, por suerte, en los cuatro años de la primera gobernación de Axel Kicillof, pudimos aprobar muchísimos expedientes de obra, importantísimos. Nosotros, particularmente, hicimos, cuando se trató la rendición de cuentas, hace tres meses atrás, a fines de mayo, nosotros hicimos una defensa importante de la cantidad de obras que se hicieron en el año 2023, porque fueron muy importantes. Algunas están prontas a finalizar, como la obra en la ruta provincial 32, que fue muy reclamada y muy necesitada por los vecinos que viajan a Rollo Dulce o a Pergamino a diario. Y, bueno, por eso la obra pública es importantísima. Ahora bien, hay que comprender el momento del país de forma arbitraria, irracional. El gobierno nacional dice que las obras públicas son un gasto, el Estado no tiene dinero, no hay plata, no hay más obras para los municipios ni para las provincias. Y eso es muy perjudicial. Y recién empieza esto. Y recién empieza. Esto se va a seguir profundizando. Y hay una decisión manifiesta, clara, esto quedó claro el otro día, con una obra que se iba a emplazar en la ciudad de Bahía Blanca, que ahora se va a hacer en la provincia de Río Negro, que también hay una decisión del gobierno nacional de ahogar a la provincia de Buenos Aires para castigar no solo al gobernador Kicillof, sino para castigar a todo el pueblo de la provincia, porque se manifestó en contra, porque eligió a un gobernador que piensa distinto que el presidente. Que piensa distinto. Hablante de las obras, y uno de los temas siempre que se toca, o que por lo general se ha hablado, es el camino a Verdier, que también ha sido discutido por algunos integrantes de la libertad de avanza, que preguntan qué pasa con eso, o que dicen que van a investigar un poquito en qué circunstancias o por qué no se terminó o no se hizo el camino a Verdier. ¿Tenés algún dato al respecto? Bueno, sé, conozco las gestiones que está realizando el intendente Alessandro para que la obra sea financiada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestiones que por ahí, el intendente que está en la plata, quizás algunas de las gestiones del día a la fecha tengan que ver con eso. Lógicamente voy a ser prudente, no voy a aventurar nada, ni a dar alguna apreciación que no esté 100% confirmada, porque son gestiones muy arduas y sé que es una obra muy costosa. La voluntad política de nuestra gestión es que la obra se haga, lógicamente que los fondos no los puede aportar el municipio. Y está bien, me parece muy bien que los representantes de la libertad de avanza estén preocupados. Bueno, ojalá, ya que ellos son oficialistas a nivel nacional, hagan gestiones y recuerden que el compromiso de hacer esas obras los había asumido el Estado Nacional. Con el gobierno anterior me van a decir, sí, bueno, pero el gobierno anterior de tu partido no lo hizo. Bueno, bárbaro. Bueno, aquí están preocupados, actúen. Pero nosotros, en lo que podamos, en lo que tenemos al alcance, vamos a actuar. ¿Qué te genera, particularmente a vos, como presidente del Consejo Deliberante, pero también como funcionario público? ¿Te genera incertidumbre en las decisiones a nivel nacional? ¿Qué pasa a nivel provincial? ¿Cuáles son las decisiones o esta diferencia que hay de toma de decisiones tanto entre el gobierno nacional como con el gobierno provincial? Y que esto, obviamente, en el medio quedamos nosotros. Yo creo que sí, que hay una incertidumbre muy grande, que hay un plan económico que tuvo una primera etapa de un ajuste muy fuerte y de licuación de los ingresos, que no creo que tenga el éxito que el gobierno exhibe. El gobierno nacional dice, no, bueno, cerramos con Superávit, las cuentas de las naciones también. No creo que sea tan así, creo que es algo ficticio. Y sí, a largo plazo me preocupa porque yo no soy economista, pero uno realmente trata de estar informado, de escuchar, de seguir todo lo que ocurre en tanto los medios de comunicación como en el debate político. Y bueno, la incertidumbre es muy grande, no se sabe si se va a poder sostener este tipo de cambio, que sabemos que es muy importante para la producción argentina el tipo de cambio, tanto para quienes exportan como para quienes importan. No se sabe si el Fondo Monetario o el Banco Mundial van a seguir respaldando a este plan económico y van a seguir ingresando dólares a la Argentina. Es compleja, muy compleja la realidad. Lógicamente, también uno no puede ser necio, tampoco hay que decir que este gobierno recibió un lecho de rosas. Eso no es así, el gobierno anterior del cual yo adherí y respaldé y apoyé, lamentablemente no tuvo la mejor gestión posible, se cometieron muchos errores y fruto de este descontento de la sociedad emergió el nuevo gobierno. Pero no veo que se pueda solucionar algo con ajuste, con licuación de sueldos, de jubilaciones. Me parece que solamente se benefician muy pocos con ese modelo. No veo que es un modelo sustentable a largo plazo. Ok, dijiste, no veo que sea un modelo sustentable a largo plazo. ¿Crees que va, no sé, estamos haciendo mucho futurismo, pero tal vez que tenga estos cuatro años y que no pueda ser reelecto? Y bueno, eso es imposible. Es muy difícil, sí. Es muy difícil. Va a depender de la situación, cómo se llega el año que viene, el año que viene hay elecciones legislativas. Depende también de las otras fuerzas políticas. Hoy pareciera que el oficialismo... ¿Se despegó un poco también del gobierno nacional? En algunas cosas sí, en otras no. Ayer, bueno, estaba mirando al ex presidente Macri, que ahora sale a hablar como si él no fuera responsable de todo esto que está pasando. Muy suelto de cuerpo. Dice, hemos apoyado a pesar del entorno del presidente. Bueno, en fin. Creo que caminan hacia una fusión esos dos espacios. ¿Ah, sí? Pienso que sí, pero bueno, no deja de ser una opinión personal. En su tiempo lo demostrará. Sí, seguro. Pero también el oficialismo nacional se beneficia de que los otros espacios políticos tienen una suerte de orfandad. No hay un liderazgo claro. Creo que el único líder que hoy tiene la oposición política en la Argentina que puede demostrar que sabe gestionar, que tiene experiencia y que puede ser potable para una postulación presidencial es que es el gobernador Kicillof. Lógicamente, falta. Sí, sí, claro. El camino es muy largo. Tiene una responsabilidad enorme de gobernar la provincia. No puede pensar hoy en ser presidente mañana. Falta en tres años. Pero me parece que es el único dirigente con una proyección propia. Ok. ¿Qué pasa con... Esto es interesante lo que decís. Porque digo, es verdad que Unión por la Patria si hoy nos ponemos a analizar un poco cuál sería su referente político más fuerte siempre están, obviamente, Cristina Kirchner, su hijo pero ¿dónde está su hijo hoy, por ejemplo? Él no tiene un peso político como candidato a presidente. ¿Por eso lo nombrás a Kicillof? No, no sé si Máximo Kirchner no tiene peso político. No soy, creo, la persona indicada para definirlo. Ahora, si vos me preguntás a mí a mí me parece que la persona indicada para reorganizar el movimiento justicialista es Kicillof. Porque tiene experiencia porque gobierna en la provincia más grande del país porque fue respaldado por el voto de la gente en la provincia más grande del país. Esto no le estoy quitando méritos a otros gobernadores a otros legisladores pero si vos me preguntás a mí yo me voy a inclinar por... Está bien, estoy haciendo futurología pero me inclinaría por él. Creo que el peronismo tiene que dar una vuelta de tuerca grande tiene que hacer una autocrítica fuerte tiene que asumir los errores y tiene que volver a postular un modelo productivista basado en la producción industrial como fue siempre parte de su ideología y su contenido ideológico y que para bastos sectores de la clase media si querés o de la clase media alta hoy el peronismo no significa eso y eso es un problema y ahí demuestra que nos hemos equivocado mucho y tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Hay que reorganizarlos? ¿El peronismo se tiene que reorganizar? ¿Cómo está en la Argentina? Se tiene que renovar, se tiene que reorganizar tiene que asignarse sí, 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 sí hay un escenario político nuevo emergieron otros actores que se hicieron oír estrepitosamente, si querés y me parece que sí que se tiene que reorganizar lógicamente el peronismo tiene banderas históricas que no puede dejar de lado que es un cierto nacionalismo en términos políticos en términos económicos un apoyo a la industria nacional a la integración con el Mercosur esas son banderas que no pueden caer que el peronismo las tiene que mantener porque es su identidad pero también tiene que abrirse y por qué no tiene que buscar cercanías con otros espacios que estén en un escenario ideológico más progresista o más este no sé si de centro izquierda parece que es una mala palabra eso pero sí, ante la emergencia de una nueva derecha fuerte que se propone avanzar abruptamente como lo estaba mostrando me parece que sí que hay que reorganizarse y también adaptar las propuestas a las necesidades de la gente ¿por qué la gente se pronunció en una enorme mayoría por Javier Milley? porque estaba cansada de lo que le decían los demás después, bueno, discutamos lo que Milley propuso lo está llevando a la práctica y yo creo que no le dijo a la gente que iba a ganar en dólares le dijo a la gente que iba a eliminar a la casta y puso varios ministros que estaban con Macri como Patricia Burles pero bueno la gente estaba cansada y manifestó su altazgo eso es claro hay que leerlo bien ok, perfecto y con respecto a nuestra ciudad es diferente la situación ¿verdad? porque si volvemos a lo local digo el peronismo acá tal vez está un poquito más ¿no? organizado podríamos decir con respecto a la oposición yo creo que nosotros acá lo que tenemos es un gobierno que hemos demostrado eficiencia eficacia innovación capacidad de gestión y que esas cosas fueron respaldadas por la gente porque si nosotros somos una gestión peronista pero que también hemos tenido indudablemente los números lo dicen no lo digo yo el respaldo de sectores independientes de sectores que quizás a nivel nacional adhieren a otros partidos eso también es un desafío grande yo creo que a nivel municipal si bien lógicamente el contexto nacional y provincial influye en una elección a nivel municipal y sobre todo en un municipio tan chiquito como el nuestro que cualquier ciudadano tiene el celular del intendente o de Camilo y pueden interactuar con ellos directamente es más fácil evaluar si la gestión funciona bien o funciona mal si tiene calidad no tiene calidad ¿y cómo funciona? yo creo que muy bien yo creo que muy bien quizás como te decía al principio quizás la configuración será diferente en lo que se viene porque quizás no haya grandes obras de infraestructura o haya menos de la cantidad que hubo pero sí me parece que la gestión local tiene una matriz propia de impulsar determinadas iniciativas de tener la decisión política de impulsar determinadas iniciativas como por ejemplo la continuidad la consolidación del centro universitario en Salto el apoyo a la educación no formal como la escuela de la música municipal como el centro de desarrollo infantil la realización de pequeñas obras mantenimiento de espacios públicos la prestación de los servicios básicos a los vecinos yo creo que en ese sentido el vecino se siente respaldado por esta gestión y por eso ha continuado apoyándola será un escenario complejo sí porque uno dice bueno en la década de los 90 se decía la pequeña Rafaela trazando alguna comparación con esa ciudad de Santa Fe que también tiene muchas industrias como tenemos nosotros el cordón industrial le ha dado a Salto una configuración distinta a otros pueblos pero bueno también el contexto nacional en algún momento se va a empezar a sentir y ya se siente ojalá hay que preguntárselo a los comerciantes lamentablemente uno va nosotros nos movemos acá también uno va a comprar y los últimos días al menos los comercios están desiertos y eso también se empieza a sentir no es un panorama este halagueño ¿qué pasa Julián con el intendente? digo bueno como bien decías vos está en La Plata está en una reunión con Axel Kicillof seguramente tendrá que estará gestionando diferentes obras o temas inherentes obviamente a nuestra ciudad pero ¿él puede volver a presentarse a la elección? no al día de hoy no no ahí está vigente una ley que limita el mandato del intendente y de los concejales a una sola reelección consecutiva y ella estaría cumpliendo la ley ella está comprendido por esa ley tuvo una segunda reelección en los comienzos del año pasado él y otros tantos intendentes porque en su momento se había votado una única excepción que ya se cumplió que ya se cumplió hoy no puede ser candidato ok y ¿están pensando en un candidato? falta mucho para eso nosotros igual de cualquier manera tenemos pero pero digo pensándonos rápidamente así frío nos falta mucho pero Camilo Alessandro puede ser un candidato es el mejor candidato hoy en día ok es el mejor candidato hoy en día quizás yo no soy objetivo porque trabajo con él hace 10 años está bien sí obvio y comparto bueno hoy tengo otra función pero trabajé en la oficina de prensa de la municipalidad al lado de su despacho durante 4 años claro y participaba de todas las recorridas que él realizaba de los eventos que las hace actualmente que las hace también con su equipo muy bien hay que decirlo las hace todavía actualmente yo soy una persona de su confianza y sé cómo trabaja él sé su capacidad la sensibilidad que tiene con determinados temas como de salud de desarrollo social es una persona totalmente preparada para la función que tiene hoy y la que puede llegar a tener el día de mañana pero bueno no hay que aventurarse hay que ver qué pasa en la legislatura también digo el camino es largo si tenemos candidatos posibles sí tenemos estamos tranquilos pero bueno es difícil es difícil sí decirlo ahora es difícil porque falta no solo porque falta mucho la gestión sino que los problemas son tantos y la complejidad tanta que nadie se puede animar a saber lo que va a pasar en 3 años no seguro pero bueno lo importante es más allá de las personas lo importante es tener un proyecto político pensado para una ciudad como Salto para la edad presente y para el futuro y creo que nosotros lo tenemos y está demostrado en la gestión que se está llevando a cabo ok bueno esto que decís es interesante porque claro decís bueno nosotros tenemos una visión de futuro de la ciudad que está diciendo algo importante porque la ciudad ha crecido y va creciendo muchísimo y esto hace obviamente que el trabajo sea mucho más arduo me imagino desde la municipalidad desde la prestación de los servicios hasta bueno las gestiones que se tengan que hacer para mejorar la calidad de vida de la gente y porque hay que atender también a demandas una de las demandas que tampoco voy a descubrir nada con lo que voy a decir una de las demandas más grandes que hay en Salto es la demanda habitacional la demanda de viviendas se pudieron hacer tanto obras de loteos como de viviendas dignas en la gestión anterior se está trabajando ahora desde el municipio en nuevos lotes para salir a la venta quizás va a ser más dificultoso que la vez anterior porque para el loteo de criaje que se hizo que 251 familias pudieron acceder a la titularidad de la tierra para hacer su vivienda hubo un apoyo importante del gobierno nacional anterior vinieron fondos se pudieron hacer obras con ese fondo y esas obras no van a ser financiadas por la nación entonces va a haber que buscar los recursos va a ser más adictuadas ¿hay un plan B? digo, no vienen los recursos de nación pero las obras están ahí a medio terminar ¿hay un plan B? sí, sí, sí por supuesto hay alternativas que seguramente será más largo el proceso van a demandar otras cosas sí, sí, sí se está trabajando en eso ok tampoco precisamente por lo que te decía recién por la prudencia necesaria y por no generar seguro expectativas en la gente en un tema tan delicado no te voy a hablar de plazos lo hará el municipio oportunamente pero sí, sí se está trabajando en eso porque de nada le sirve ni al municipio ni a la gente que haya lotes parados exacto la dinámica de la ciudad se sigue moviendo como vos decís cada vez crece más exacto ¿qué pasa con el tema de los servicios? porque digo al crecer tanto la ciudad se demandan más servicios obviamente como por ejemplo cloacas agua red de gas y la verdad que en el tema cloacas por lo menos estamos un poquito atrasados por decirlo de alguna forma ¿no te parece lo mismo? sí, no sé si atrasados pero sí el porcentaje de vecinos que tienen acceso al servicio cloacal el último relevamiento que yo tuve en mi poder que data de principios del año pasado era el 52% si no me equivoco sí, hay que seguir avanzando en ese sentido lógicamente porque es una obra de saneamiento es un derecho de los vecinos también hay proyectos que han sido presentados a provincia y nación en su momento de ampliación de la estación depuradora que es necesario para que la red cloaca siga creciendo son proyectos complejos que a veces requieren financiamiento de organismos internacionales por eso tarda tiempo en salir pero sí, sí esa necesidad está detectada está mensurada es a largo plazo son obras muy costosas pero sí, sí hay que seguir avanzando en el tema no se va a detener esto no se va a detener Julián ¿cuándo es la próxima sesión? la próxima sesión es el miércoles 14 ¿ya tienen el orden del día? se está trabajando una primera comisión antes de ayer y hay dos reuniones de comisión más previstas antes de la sesión se está trabajando en ello hay unos cuantos expedientes que están en estudio estimo que va a ser una sesión compleja larga con muchos temas a tratar todavía no está definido el orden del día estamos en pleno proceso casualmente no tiene que ver puntualmente con 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 la próxima sesión o sí quizás haya un tema bueno hubo una una reunión de la que participaron consejales de todos bloques hace pocos minutos de la comisión de becas del CEUSA y bueno hubo reuniones con estudiantes que también es una de las comisiones internas que tiene el consejo liberante quienes otorgan las becas en la casa de estudios en La Plata así que se está trabajando en eso también si hay va a ser no te puedo confirmar todavía el temario porque no está cerrado pero si te digo que va a ser una sesión larga extensa por lo menos estuvimos nosotros con el director de deportes que nos habló del polo hay datos sobre bueno porque nos decía seguramente en pocos días en poco tiempo va a estar ya terminado el polo luego de los daños que sufrió con el temporal hay datos con respecto a eso bueno creo que estuviste con la persona dedicada con el profe Scarafilla que está haciendo un trabajo muy encomiable para que el polo deportivo es una obra inmensa bueno ustedes la han mostrado sé que a veces van a establecimientos educativos a recorrerlo y está muy bueno también por la oferta de talleres deportivos que hay lógicamente yo no te la puedo repetir minuciosamente porque son muchos lo mismo los talleres culturales que también son muchos pero está bueno también para que la gente se acerque a la dirección de deportes que funciona ahí en el mismo predio que el polo deportivo en la avenida de Cualito y Ollsen y se interiorice porque la oferta deportiva es mucha y como te decía Guillén la nota que hicieron hace pocos días también las obras han avanzado y creo que la finalización será en un futuro cercano y también es un es un predio que también va a tener otros usos y que es muy importante y que también es un proyecto que viene hace unos cuantos años también a veces las grandes obras como esta llevan mucho tiempo pero bueno es una obra que va a quedar y que va a ser por eso te digo mira sin querer volvimos quizá al principio de la charla porque las obras públicas son importantes porque después son patrimonio de la gente y porque tienen una duración larga porque este polo algún día nosotros no vamos a estar más va a haber otras gestiones y el polo va a seguir estando y los niños lo van a poder seguir usando y los jóvenes también y eso nadie está en contra de la actividad privada y la inversión privada porque si hay una locura una demencia no existe ese comunismo que proclama no es viable pero también una obra como el polo deportivo si no la es el estado el privado no lo va a hacer porque tiene otros intereses y porque la actividad privada tiene otras normas y otros objetivos y está bien que así sea hablaste un poco también del comercio y bueno me decían bueno habría que preguntar al comercio si siente esta situación que se está viviendo a nivel país ¿no? digo has hablado vos con comerciantes o has visto por ahí tal vez estuvimos también viendo en un momento el secretario general Camilo Alessandro mostró a través de sus redes sociales que habilitaban otro comercio en nuestra ciudad apoyando en cuanto a quitar algunos tal vez algunos impuestos etcétera bueno ampliarnos un poquito eso bueno eso es una política que se tomó si no recuerdo mal fue en el año 2022 de eliminar las tasas que alguien que deseaba habilitar un comercio pagaba para tal fin y eso no deja de ser un espaldarazo importante eso es un momento fue una decisión política tanto de Intendente como de Camilo que nosotros respaldamos con nuestro voto en el Consejo Liberante porque forma parte de la ordenanza impositiva y realmente es importante si uno habla con comerciantes con trabajadores con jubilados con representantes de las entidades gremiales y un poco tenés por un lado gente que que comparte la la desazón gente que te dice bueno estoy vendiendo menos este está todo muy muy planchado muy tranquilo tenés gente que todavía conserva una mirada positiva que dice bueno pero en algún momento esto va a repuntar gente que no si si nosotros estamos en contacto permanente también no hay que que se yo yo no quiero ser pesimista ojalá que esto repunte que el gobierno nacional vaya bien porque nos va a terminar yendo bien a todos no creo te repito lo mismo que te dije hace un rato cuando empezamos a charlar no creo que con las mismas recetas que fracasaron siempre se logre un buen resultado ojalá el tiempo en un año nos juntemos y te dije chel y como me equivoqué me equivoqué ojalá ojalá porque nadie quiere que la pasemos mal exacto Juliana hablaste en un momento durante toda esta charla de la rendición de cuenta que también fue un tema que salió allí que se armó un poquito de polémica por los dichos de Fernando Blasevich cuando cuestionó un poco el hecho de que se haya subsidiado o dado una especie de subsidios no sé si digo bien el término a el club que lideran los de Marco ¿sí? ¿cómo se resolvió eso? ¿qué pasa cuando ellos cuestionan un poco que les dan poco tiempo para la rendición para controlar digamos cada punto de la rendición de cuentas? Sí, mirá la rendición de cuentas perdón porque hablaron de poco tiempo de que no los dejaban entrar a todas las direcciones de que tenían que esperar de que había un tiempo determinado Sí, vamos a tratar de desglosar lo más breve posible para no extender no, te cuento la rendición de cuentas ingresa en el Consejo Liberante porque así lo dispone la ley a fines del mes de marzo y a fines del mes de mayo se tiene que tratar esos son los plazos legales son dos meses de trabajo yo entiendo que dos meses de trabajo puede ser poco porque imaginate la cantidad de documentación y documentación y órdenes de pago yo como presidente del consejo lo que hago gestiono las reuniones y las visitas a las áreas contables a la Secretaría de Gobierno que piden los demás bloques esas reuniones se programan se pautan se realizan algunos te dirá son pocas el otro te dirá me alcanzó no me alcanzó eso me parece que es más subjetivo y parte de la interpretación de cada uno yo te puedo asegurar que las reuniones se hicieron después si son pocas muchas y eso me parece que es más una cuestión de interpretación las objeciones que se hicieron respecto del fondo deportivo fue una picardía política de la oposición o del bloque de la Unión Cívica Radical porque en todo caso la beca económica que se le otorgó al club de Fortín se hizo en el año 2024 cuando Di Marco no la va a aconsejar o sea fue una picardía y quizás nosotros nos prendimos en eso también porque nos parecía que era una injusticia lo que se estaba diciendo y que se estaba denostando el trabajo de un club y después bueno también hicieron otras aseveraciones en la rendición de cuentas y otras denuncias que eran tiros al aire hablaron de unos pagos de millones de 9 millones 15 millones no lo pudieron demostrar se les había explicado en tesorería y en contaduría que estaban equivocados y bueno son partes de los ardides políticos y de las estrategias de cada bloque por eso nosotros nos defendemos a veces y alguno algún vecino o algún medio que mira y dice ¿por qué se pelean? y bueno nosotros no solo que defendemos nuestras posturas porque había quedado como una especie de duda de que bueno de que pagaban tal dinero que no se sabía quién que no estaba bien claro entonces bueno esa cosa de duda que queda en el aire no de ahí tiraron no sí pero no no cuentan con ningún argumento para validar esa cuestión yo te puedo venir a decir cualquier cosa acá y después alguna gente me va a creer y otra no pero no quiero ser una humorada con un tema que es un drama pero esas denuncias que hicieron son tan creíbles como las actas de Venezuela así nomás te lo digo no pudieron comprobar nada no tenían ninguna ningún justificativo ni legal ni técnico en salir a decir lo que dijeron ¿hablaste de las actas de Venezuela? sí sí pues te digo no quiero tomar como socarrón un tema que es un drama y que espero que se resuelva pacíficamente y democráticamente por el bien de nuestro país hermano y de las personas que allí viven y que no se termine en un enfrentamiento entre frasticidad entre ¿crees que hubo fraude o no? no sé si hubo fraude o no no sé si hubo fraude o no si te digo que para que un sistema democrático funcione como tal ¿pero hay democracia en Venezuela? no no por eso te digo formalmente te diría que no ¿por qué? porque para que un sistema democrático funcione como tal en las elecciones hay ganadores y perdedores seguro el perdedor tiene que reconocer el resultado porque tiene las garantías y la seguridad que en las próximas elecciones puede ganar y hoy eso no está ocurriendo hoy eso no está ocurriendo y ojalá se esclarezca de la mejor manera posible y sin derramamiento de sangre como está pasando está bien nosotros estamos muy lejos vemos lo que los medios nos cuentan nos pueden replicar sí pero ojalá se resuelva en paz porque los enfrentamientos entre pueblos hermanos son dramáticos ya sabemos como absolutamente como se desarrollan sí que de alguna manera también bueno ya sacaron al embajador argentino o sea de alguna sí bueno fueron expulsados diplomáticos de otros países hay cosas que son muy graves que tienen una gravedad institucional muy grave o que no se publiquen justamente nosotros acá en la Argentina viste que acá cuando hay elecciones siempre dicen no aprobado el fraude sí y viste que acá se publica todo a las dos horas de cerrar la elección ya tenés dos o tres horas tenés un conteo provisorio la verdad es que no estamos tan mal como como muchos nos quieren hacer creer a veces ¿no? bueno Julián tenemos entonces nueva sesión el próximo miércoles dijiste ¿verdad? miércoles 14 el próximo no el otro miércoles 14 que se va se realiza en el consejo deliberante obviamente ¿a partir de qué hora? a las 20-30 horas se transmite en vivo por el canal de YouTube del consejo después el video completo de la sesión queda en nuestro canal a disposición yo sé que a veces ustedes lo reproducen otros medios también o de cualquier vecino que los quiera ver exacto escuché por ahí que decían por último la gente no sabe que hay una banca ciudadana en el consejo deliberante bueno puede ser puede ser hay una ordenanza que si no recuerdo mal es del año 2018 que es la banca ciudadana yo como ciudadano puedo hacer una presentación sobre un tema una problemática puntual un tema de interés general y haciendo la presentación por escrito en el consejo y siguiendo ciertas pautas que están todas establecidas en la ordenanza la persona puede ir a hacer uso de la palabra en la sesión es una ordenanza que ya te digo desde el año 2018 tiene 5 o 6 años solamente se utilizó una vez que fue el año pasado que muy bien utilizada por cierto la utilizó un grupo de jóvenes de una escuela secundaria que bueno querían exponer y proponer un proyecto para que el consejo lo evaluara es el único antecedente hasta ahora y realmente fue muy bueno lo que esos jóvenes hicieron en su momento excelente y bueno ojalá también se repita se repita casualmente la semana que viene va a ir un grupo de estudiantes si no recuerdo mal es del Instituto San José a visitar el consejo y van a hacer como una suerte de mini sesión a ver cómo funciona se hace el parlamento juvenil todos los años en el consejo que bueno si bien lo organiza por supuesto jefatura distrital inspección de secundaria los jóvenes van al recinto también y bueno es interesante saber que existe es interesante saber que cualquiera de nosotros ciudadanos podemos decir bueno yo quiero presentar esta problemática o presentar un proyecto o decir bueno señores con esto estoy desconforme o presentar algo para mejorar otra cosa y ser escuchados de cualquier modo es común es común que los vecinos presenten notas proyectos en el consejo eso sucede permanentemente si lo que no sucede ya te digo solamente pasó una vez en 6 años es que alguien haga uso de esta banca de sesión que además de presentar el reclamo la propuesta lo que fuese implicaría también que van a la sesión se sientan tienen 10 minutos para hacer uso de la palabra no es que después debaten sino que hacen esa palabra y después se retiran pero se puede hacer es un mecanismo que está vigente está bueno porque uno puede exponer después se retira y bueno el consejo de liberante evaluará exacto pero es interesante saberlo bueno Juli muchísimas gracias por estar con nosotros por favor gracias a ustedes bueno nosotros vamos a un pequeño cortecito y volvemos con la columna deportiva así que quédense con nosotros